Música Tienes que aprender a sonreir, a dar gracias a Dios, a bendecir y glorificar a Dios aún en medio de la tormenta A mí me encanta, me encanta cuando yo veo personas con tanta fe que son capaces de sonreír desde el corazón En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la situación Me encanta cuando yo encuentro, a veces cuando voy donde un viejito o una persona que tiene una enfermedad Como yo he conocido tanta gente que se ríen de la enfermedad Porque han puesto su enfermedad en las manos de Dios Y me encanta cuando yo leo el capítulo 835 de Romano Cuando el apóstol Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni la aflicción, ni la desnudez, ni el hambre, ni la espada Que nadie lo va a separar del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús Eso es lo que yo creo para aquel que crea, aquel que confía en Dios Tú tienes que aprender a sonreír en el dolor Mira, tienes que aprender a glorificar a Dios, levantar tus manos Cuando llegue esa tormenta bendito mi Señor Que tú no tienes fuerza ni para hablar Que no tienes fuerza ni para caminar Que no tienes fuerza ni para levantarte Pero hay algo más allá de lo que físicamente puedes tú ver Te puedes tocar La fe, la esperanza, el amor, la gracia que Dios ha puesto en ti Como indicando, tú no puedes caerte Bendito mi Señor Y no puedes dejarte vencer Por ese problema Aprende a sonreír Aprende cuando tú no duermes en la noche Cuando te levantes Tirarte de rodillas Gracias Señor porque no pude dormir Gracias porque por algo Bueno, aprende O aprendes cuando tienes atormenta en medio de la noche Que no puedo dormir O estás atormentado Tirarte de rodillas Gracias Señor Porque tú no sabes lo que Dios está permitiendo Cuando te llega ese insomnio y no puedes dormir Tú no sabes que Dios te está permitiendo Bendito sea Dios Que otro se levante por ti O que otro pueda dormir por ti O que otro pueda cerrar los ojos por ti Y Dios te mande ese insomnio Para que tú dores por aquel que está cayendo Aquel que está sufriendo Aquel que está muriendo Aquel que está padeciendo O uno de tu familia Bendito sea Dios Me encanta la palabra en el Salmo 27 La segunda parte Versículo 1 que dice El Señor es el baluarte de mi vida Ante quien temblaré Bendito sea Dios Como quien me hará temblar Quien me hará fallar Quien me hará caer Bendito sea Dios Es que la fuerza de Dios va contigo Es que la presencia de Dios va contigo Es que el Señor está contigo Bendito sea Dios Me imagino cuanta gente ahora mismo Estará pasando por esos momentos difíciles Por esos momentos amargos Que a veces no le ha deseado ni de orar Hay mucha gente que ora y dice Yo no siento nada en la oración Sigo orando Bendito sea Dios Porque en la tormenta No sentimos a Dios En la tormenta no sentimos La presencia de Dios Porque hay algo que está atormentando Nuestros oídos Hay algo que no nos deja oír Pero Dios está ahí Dios está ahí ¿No viste que cuando Jesús estaba allí en la En el medio del mar Marco 4.35 Estaba durmiendo en la popa Y la tormenta era tan grande Que aquellos llamaban a Jesús Y le tocaban Mestro Mira lo que pasa Ah Ahí está el Señor Por lo tanto Yo te quiero pedir en el día de hoy Que no tengas miedo Bendito sea Dios Que cuando llegue ese dolor Esa tormenta Esa enfermedad Dale gracias a Dios Bendice al Señor Fortalécete en la presencia de Dios Que cuando llegue esa situación Que tú no tengas deseo de orar Ora Da rodillas Porque el día lo vas a ver Y el momento va a llegar Bendito sea Dios Y te va a llegar el momento Que tú vas a sentir Que esa oración Cuando Dios Tú sentiste Que Dios no te escuchó Vas a sentir Que ahora tú estás mirando El resultado de esa oración Vas a sentir Que Que en ese momento Cuando tú no puedas Ni sientas nada Pero más adelante Vas a sentir Que Dios está ahí Bendito sea Dios Y que Dios te va a fortalecer ¿Por qué? Ah porque te mantuviste firme Nosotros no podemos Sencillamente Como dejarnos llevar Por la corriente Por la situación No, no Levanta tus manos Aprende a darle gracias a Dios En la dificultad En el dolor Como también tú tienes deseo de orar Cuando estás bien Cuando te sientes en paz Cuando consigues Lo que tú quieres Tú oras ahí Te sientes bien Te sentirás también bien Cuando ores Y cuando no tengas el deseo Cuando ores En medio de la tormenta De la oscuridad De la situación Nunca olvides Así que adelante Dios te bendiga Y recuerda que prontamente Estaremos en febrero Entraremos en México Bueno Visitando algunos lugares Importantes Como también La Virgen de Guadalupe Allí nuestra madre Patrona Imperatriz de América Estaremos también en Julio Ahí en En Perú En Machu Picchu También conociendo A Santa Rosa de Lima San Juan Macías Y San Martín de Porre Ahí en Lima, Perú Bueno Y otro también Y llegamos también a Machu Picchu Ahí a Cusco Bueno Recuerda también Que estaremos en Agosto Con el Señor Obispo Padre Dios Un servidor Y otros tantos Iremos en Agosto Igual a Tierra Santa Bendito sea Dios Nuestro Señor Obispo Monseñor Héctor Rafael Y también Iremos Este próximo año También iremos A lo que es Santuario Mariano De Europa Llama A Raiza Al 809-573-8925 La Voz de María O si no Llama también Al 203-249-7473 Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video